La Dirección de Prevención de Robos de Vehículos de la Policía Nacional realizó la captura de dos delincuentes que habían participado en el robo de una camioneta en el distrito de Surquillo. La víctima perdió su herramienta de trabajo hace dos meses. Hoy dejo a las seis de la tarde y vuelvo a las siete de la noche y ya no había mi vehículo. ¿Dónde fue esto? En Surquillo. ¿A qué se dedica usted? Yo trabajo en un minimarque. Dejo mi vehículo estacionado y salgo de mi trabajo y ya no había mi vehículo. ¿Esto cuándo ocurrió? El 31 de diciembre. Los delincuentes le exigían al hombre diariamente varios miles de soles a cambio de recuperar su camioneta. Me han llamado como 20, 20 veces, pero yo le bloqueaba los números ya. ¿Qué le decían en las llamadas? Que su vehículo está sano, que quieren recuperar, que quieren, o sea, arreglar conmigo. Pero yo ya no lo dejé, ya fueron represalias a mi familia. En esta sede policial también destacaron la recuperación de las autopartes de un moderno vehículo robado hace dos semanas. En esta camioneta incluso trasladaban el motor del auto. El que lo manejaba era la persona de Brian Jordán Quispe Marcelo, al solicitarle que abra las puertas posteriores de este vehículo, constatamos que había un motor y diversas piezas de un vehículo. Personal de la Iprobe Centro, o sea, intervenir a Brian Jordán Quispe Marcelo de 26 años por el presunto delito contra el patrimonio, receptación agravada. Asimismo, con el personal especializado en peritaje, se procede a identificar mediante el motor a qué vehículo le corresponde. Este vehículo tenía, pues, tiene antecedentes, perdón, está requisitoriado por asalto y robo a mano armada el día 7 de enero del 2023. Siendo su propietario la persona de Walter Huerta Guayabán. Acá apreciamos este motor y también apreciamos, pues, este, las diversas accesorias de este vehículo, ¿no? Todos los involucrados en estos delitos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones.